... Correcto. Existen ya convenios, conversaciones muy académicas, que en caso de llegar al decanato queremos ofrecerlo a todos los agremiados. Conversaciones que se van a tener que depurar, seleccionar la mejor oferta académica con universidades nacionales, que permitan un sistema de becas, Enrique. Una maestría no todos podemos acceder a ella, un doctorado no todos podemos acceder a ello. Por lo tanto necesitamos acreditar al profesional para que vuelva a ser un referente en una opinión jurídica para el país y para la clase política. Pues solo con capacitación profesional permanente el abogado vuelve a posicionarse en la sociedad, sin perjuicio de cualquier capacitación adicional que puedan tener a nivel nacional e internacional. Porque las universidades internacionales están esperando el mercado peruano académico. Es la única forma de poder solucionar una crisis institucional, sin perjuicio de alimentar obviamente contratos importantes de concesiones en temas de salud. Que el abogado ya no tenga que pagar 45 o 50 soles por una consulta en nuestro policlínico. Yo creo que el abogado tiene que tener consulta de salud gratuita. Este sería un policlínico propio del CAL. Ya existe el policlínico. Lo que yo planteo es replantear el sistema tarifario, replantear la atención y el servicio médico. ¿En las mismas instalaciones o en otro local? Tenemos un local, aparte en Jesús María, donde tenemos la capacidad de poder hacer servicio de salud. Podemos ofrecer otros temas de salud. Podemos invertir en sector salud. Podemos invertir en infraestructura como en nuestro club, en el centro de esparcimiento del Colegio de Abogados de Lima, el CECAL. Que tiene que ser replanteado, tiene que tener una mirada más gerencial en beneficio de 94.000 abogados del Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué cree usted que esperan los abogados profesionales de su colegio? Esperan cero corrupción. Esperan el buen manejo de los fondos de la caja previsional, que lamentablemente se han mal usado, se han mal determinado, con inversiones que no tenían un proyecto, una planificación real, concreta para el abogado peruano. Necesitamos cero corrupción, buen manejo de los fondos del Colegio de Abogados de Lima, bienestar, salud y academia para el abogado de Lima. Ok, ya en la parte final de la entrevista, doctor Torres, ¿cuál es la diferencia que propone y ofrece usted a diferencia de los otros precandidatos al CAL? Ética en nuestra gerencia gremial, ética. Nosotros hemos formado un equipo de profesionales que vivimos de nuestro trabajo, de nuestra profesión. Nosotros no queremos llegar al Colegio de Abogados para malversar esos fondos que están ahí, producto del esfuerzo de 94.000 abogados. Ética en la función, cero corrupción. La gran diferencia es que nosotros tenemos la capacidad de poder gerenciar intereses gremiales. Tenemos que gerenciar intereses del gremio de abogados. No podemos actuar políticamente, con tintes ideológicos. No podemos trabajar para un partido político. Nosotros tenemos que trabajar para más de 94.000 abogados del colegio. Efectivamente. Si usted tiene la oportunidad de dirigirse a sus colegas abogados, ¿qué les diría y les propondría casualmente para que voten por usted? Muchas gracias por esa pregunta, Enrique. Yo apuesto a la confianza, a la decencia, a la modernidad en la gestión del Colegio de Abogados de Lima. Apuesten por este proyecto que estamos presentando al Colegio de Abogados de Lima. Apuesten por un cambio de modernización de las instituciones. Apuesten por un cambio fundamental, sustancial, en la forma de ver la administración y la gerencia de los intereses gremiales. El Colegio de Abogados llega al punto en que ya tiene que tener una modernización de sus sistemas de administración para todo el colegio. Lo que nosotros planteamos y le pedimos a nuestros colegas es que confíen. No vamos a defraudar ese voto que ustedes van a depositar el 24 de febrero de este año. Porque caso contrario, quedaríamos condenados por la historia gremial del Colegio de Abogados de Lima. Efectivamente. Condenados por la historia gremial. Exactamente. La historia se encargará de eso realmente. A eso no nos podemos exponer. Por supuesto, más aún está teniendo una trayectoria profesional y personal limpia y transparente. Es complicado realmente ahora postular a instituciones a todos los niveles. Es muy difícil. Más aún una institución tan sensible como es el Colegio de Abogados de Lima. Tu capacidad de querer servir te lleva a un sacrificio en tu vida que la debemos asumir todos los peruanos en sus diferentes manifestaciones humanas. La capacidad de servicio te lleva a un sacrificio por nuestro gremio. Doctor, ha sido un gusto tenerlo a usted. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias. Y con ustedes, amigo, fue el magíster Iván Torres Latorre, abogado penalista y precandidato al Colegio de Abogados de Lima que nos acompañó en esta entrevista aquí en La Noticia. Gracias. Gracias.